Ciudad de México. Notimex. Guiones de miércoles, la bolsa mexicana de valores, DMV, inicia la jornada con un avance de 1.19%, es decir, 548.82 puntos más respecto al cierre precio, con lo que su principal indicador, el SIPVMV y PC se ubica en 46.891.01 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen de 8.2 millones de títulos, por un importe económico de 261.052 millones de pesos. Participan 72 emisoras, de las cuales 61 ganan, 10 pierden y una se mantiene sin cambio. En opinión del grupo financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado mantiene una mayoría republicana. La institución financiera señala que en México no se publicarán datos económicos relevantes. ¡Suscríbete al canal!